En el caso de Keiko Fujimori, esta es una semana que puede ser clave porque el Tribunal Constitucional puede tomar una decisión final de si revoca o no su prisión preventiva. No se ha dado fecha todavía exacta de cuándo se va a ver la causa, pero lo cierto es que no deben pasar muchos días. Mientras tanto, de manera sorpresiva, sí, el miércoles en la noche, el esposo de Keiko Fujimori se declaró en huelga de hambre, está frente al penal de Chorrillos, donde está recluida en prisión preventiva Keiko Fujimori y ha señalado que él está ahí para llamar la atención de que no se está siguiendo un debido proceso. Se han generado reacciones de toda naturaleza cuando hay un Fujimori al medio, las reacciones siempre son polarizadas, pero lo cierto es que Mark Vito está ahí diciendo que no quiere hacer show, pero está justamente frente al penal. Y en una investigación que se ha hecho aquí en Punto Final, Ángel Arroyo, nuestro compañero, ha encontrado un par de testimonios de dos abogados que están vinculados precisamente al caso de una presunta obstrucción de parte de Keiko Fujimori y del Fujimorismo, incluyendo representantes del disuelto Congreso, que podrían generar una situación mucho más delicada para la ex candidata presidencial. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Se lo vamos a decir en este reportaje. Y también hay una carta de Keiko Fujimori cuando señala que ella es una perseguida política. Señor Oshiyama, ¿se ratifican sus declaraciones contra Keiko Fujimori? ¿Podrían comentarnos algo de la investigación? Gracias. El rostro de esta persona refleja tensión y nerviosismo. Jorge Yoshiyama Sasaki es el principal delator de Keiko Fujimori y sus afirmaciones podrían mantenerla en la cárcel. Este martes es clave para la hija de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional evaluará su pedido de libertad, pero previo a ello, analizará las últimas declaraciones de su acusador. Y mientras unos entraron en huelga de hambre... Y ellos te dicen, papá, esa no es una respuesta. Te debes hacer algo que puedes hacer. Haz algo. Y en ese momento ya sabía, necesito tomar una medida más drástica. Otros sudan frío al brindar nuevas declaraciones ante la Fiscalía. Debo rechazar categóricamente la afirmación que hace el señor Jorge Yoshiyama porque no se ajusta con la verdad. Esta noche, en Punto Final, dos testimonios exclusivos revelan que existió una intención de favorecer a Keiko Fujimori en las investigaciones en su contra. Esto desde el entonces Congreso de la República, a través de proyectos de ley. Tanto han sufrido mis hijas por odio político y están reclamando que quiere su mamá. Haz algo, papá. Trae mamá a casa. Haz algo, papá. Entonces, al ver la cara tan desesperada, llega una persona a tomar una medida tan drástica como eso. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres una mujer lindísima por afuera y por dentro. Y yo soy el hombre más suertudo del mundo. El amor, justamente, es lo que Amar Vito dice motivarlo. Cumple hoy su quinto día de huelga de hambre y duerme en una carpa a la Interperie, afuera del penal Santa Mónica. Allí, cerca de su esposa, el estadounidense naturalizado peruano dice no importarle las burlas, pues lo hace por sus hijas. Este año y 15 días ha sido muy difícil para ellos. Le lamento mucho. Tanto han sufrido mis hijas por odio político y están reclamando que quiere su mamá. Haz algo, papá. Trae mamá a casa. ¿No te parece que la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki abonaría a esclarecer los hechos y debería de ser tomada en cuenta? Para mí, la declaración de Jorge Yoshiyama no es un factor por el tema de la JVS Corpus. ¿Por qué? Porque la JVS Corpus que presentó mi cuñada Sasaki está atacando las resoluciones de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que Jorge Yoshiyama Sasaki dijo a la Fiscalía sobre Keiko Fujimori? Señor Yoshiyama, ¿se ratifican sus declaraciones contra Keiko Fujimori? ¿Podría comentar algo de la investigación? Gracias. ¿Ha rendido la ampliación de su declaración, señor? El jueves, el ingeniero civil brindó una nueva declaración ante el fiscal José Domingo Pérez. La diligencia duró 50 minutos y en ella Yoshiyama se ratificó en sus afirmaciones contra Keiko Fujimori. Es decir, que la lideresa naranja buscó liberarse de la investigación fiscal en su contra mediante el Congreso de la República. Respecto a los proyectos de ley para perjudicar la investigación y teniendo la mayoría en el Congreso, Keiko Fujimori personalmente mandó a preparar los proyectos de ley para que el caso se archivara. Era en realidad una trampa legal lo que pretendían hacer desde el Congreso de la República sabiendo que había un proceso judicial y un claro conflicto de intereses porque Fuerza Popular estaba siendo investigada. Para la elaboración de estos proyectos legales, según Yoshiyama, Keiko coordinó con Arsenio Oré Guardia, quien dirige el estudio de abogados que lleva su nombre. Esta persona, de acuerdo con Yoshiyama, derivó los proyectos de ley a los abogados Freddy Valenzuela Irizarbe y Eduardo Alcócer Pobis, miembro del estudio Oré Guardia. Freddy Valenzuela, uno de los aludidos, ha decidido dar la cara y este es su testimonio. Se buscaba la modificación de diversos artículos del Código Procesal Penal y que, desde mi perspectiva, algunas de esas propuestas que se estaban realizando eran sumamente cuestionables jurídicamente. El abogado y catedrático confirmó que dos proyectos de ley que proponían modificaciones en materia penal, le fueron presentados por el mismo Yoshiyama Sasaki. Sostiene que brindó solo opiniones legales y estas discreparon con tales iniciativas. Yo en ningún momento he realizado un proyecto de ley. Lo único que recuerdo haber realizado es un comentario sobre un proyecto de ley que el propio señor Jorge Yoshiyama le encargó al doctor Oré y a su vez el doctor Oré me encargó a mí. Sin embargo, repito, en ningún momento he realizado un proyecto de ley. ¿Pero de qué trataban estos proyectos de ley y cómo pudieron favorecer a Keiko Fujimori? Según Valenzuela, se propuso reducir el plazo para investigar preliminarmente a una persona por crimen organizado. Coincidentemente, este delito es imputado a Keiko Fujimori. Se planteaba que debía durar 60 días, el artículo 334, 60 días, más una prolongación de 30 días. Yo le manifesté que estaba en contra de esa posibilidad. Valenzuela dice que ambos proyectos de ley le fueron presentados entre abril y mayo del 2018. Por esa época, Fujimori esperaba que la Corte Suprema diera por terminada la investigación preliminar en su contra, justamente por exceso de plazo. El abogado sostiene, además, que se buscó incorporar la exclusión automática de un fiscal en medio de las investigaciones. La propuesta, básicamente, consistía, según recuerdo, porque repito, esto es de hace más de un año, consistía básicamente en que si el fiscal realizaba actos arbitrarios, no cumplía con lo ordenado por el juez en una tutela de derechos, se podía excluir al fiscal. ¿Se buscaba sacar del camino fácilmente a un fiscal, diría usted? Yo entiendo que, efectivamente, el objetivo era sacar a un fiscal. El tema, concretamente, era que cuando no se resolvía adecuadamente determinadas cuestiones, se buscaba la exclusión. Pero, repito, eso no era necesario regularlo, porque ya tenía su propia regulación. Rechazó cualquier cuestionamiento contra el estudio de abogados donde trabaja. Pero, digamos, esta suerte de presentación podría alegar a la fiscalía una posible obstaculización de la justicia, ¿no? Sí, podría entenderse de esa forma. Sin embargo, nosotros no participamos ni en la elaboración de ese proyecto de ley y nuestra opinión fue discrepante. Nosotros no nos podemos ocupar porque no nos corresponde si la señora Fujimori, si Jorge Yoshiyama, porque no conocemos, desconocemos esos aspectos. Lo concreto es que me trajeron un proyecto de ley para analizar jurídicamente y mi respuesta fue negativa. Estos proyectos legislativos no terminaron siendo leyes. Sin embargo, para el fiscal José Domingo Pérez, demostrarían una obstrucción a la justicia. Ahora tomamos conocimiento que hubo un andamiaje legislativo para favorecerla, es decir, adecuar la legislación del Congreso que finalmente estaba bajo su dirección como parte de liderazgo que tenía de esta organización para dar la normatividad que pudiera favorecerla. Rodolfo Reina Salinas, ex asesor de la prista Javier Velázquez Quequén, elaboró otro cuestionado proyecto de ley. A él no le encontramos en su domicilio, pero luego nos llamó. Este es su testimonio. Los primeros meses del año 2018, un funcionario del Congreso, que es un amigo de muchos años, el doctor Jorge Campana Ríos, me formuló una consejca legal sobre un posible proyecto de ley que reforme algunos aspectos procesales del aspecto penal. Luego, posterioridad a ese pedido de consulta que me formuló el doctor que te menciono, pude tomar conocimiento que quien a su vez se había encargado de esta labor había sido el congresista Miguel Torres. El ex congresista Miki Torres es muy cercano a Keiko Fujimori y, según colaboradores eficaces, fue el enlace entre ella y el ex juez supremo César Inostrosa Pariachi. Yo no tengo ningún inconveniente en prestar mi testimonio y estoy a disposición. Y si no entro en mayores detalles de la deputación en un modo específico, cómo se produjo esta consultoría, es obvio porque no quiero afectar ni perjudicar la investigación que la fiscalía va a hacer. Para el ex legislador Richard Arce, las declaraciones de Jorge Yoshiyama coinciden con lo que hizo el fujimorismo en el Parlamento. Se completa el rompecabezas porque lo que está argumentando en esta colaboración eficaz guarda correspondencia con lo que ha sucedido en la Comisión de Constitución. Y para los fiscales es fácil pedir la información del diario de debates, es fijarse en el video la vehemencia como tenía la Fuerza Popular y los congresistas defendiendo esta posición para modificar el tipo penal. El próximo martes, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sustentará su ponencia a favor de la liberación de Keiko Fujimori. De haber consenso entre los jueces, procederá a la escarcelación. Cada vez que la hora de la justicia está cerca, los fiscales hacen una jugada sucia que impide o posterga esa decisión. Y lo peor es que esto se ha normalizado y a nadie le sorprende. En las últimas horas, la Fiscalía remitió al Tribunal Constitucional las últimas declaraciones de Jorge Yoshiyama a pedido de Ernesto Blume. No obstante, dependerá de cada magistrado tomarlas en cuenta. ¿Esta declaración de Yoshiyama Sasaki va a influir en el proceso que está viendo actualmente el Tribunal Constitucional? De manera alguna influye, porque en el 2018 el señor Yoshiyama Sasaki declaró que solo su tío, en ningún momento mencionó Keiko Fujimori, que solo su tío le entregó el dinero para que él pueda, a través de familiares, realizar aportes. En segundo lugar, declaró que el dinero que le dio su tío era de empresarios, dinero lícito, y ahora dice Odebrecht. Perdón, ¿a quién le creemos? Insisto, al señor Yoshiyama Sasaki del 2018, al señor Yoshiyama Sasaki del 2019. Nos encontramos en los exteriores del penal Santa Mónica, donde Mar Vito Villanella cumple su tercera noche de huelga de hambre. La primera noche no pude dormir y voy a seguir hasta los últimos consejos. ¿Cómo va la salud? Este, anoche fue un poco difícil porque sin comer y también hacer todas las entrevistas durante todo el día y con el sol, y también estar durmiendo en el piso, los camiones pasan y es como un temblor. Cada vez que piensas que vas a dormir, te despiertas. ¿Cuándo tomas la decisión de hacer esta huelga de hambre? Tomé el mismo día, en la tarde, y llega un punto que necesitas decir, basta. Mira las caras de tus hijas, y dicen, ok, voy a hacer algo. Ok, tú le digas, bueno, no depende de mí, y ellos te dicen, papá, esa no es una respuesta. Debes hacer algo que puedes hacer, haz algo. Y en ese momento ya sabía, necesito tomar una medida más drástica. ¿Como padre? Como padre, como esposo.